José Norberto Hueso Montoya de 66 años, conocido comúnmente como el Pajarito Hueso, fue arrestado en El Salvador por la Policía Nacional Civil bajo cargos de agresión sexual contra una joven de 26 años. Las autoridades indicaron que lo arrestaron en la colonia Escalón de San Salvador. Justamente el señor es conocido mundialmente porque fue una de las leyendas del fútbol salvadoreño, por supuesto. Ha sido entrenador de fútbol y también ha sido recientemente comentarista deportivo a nivel de televisión, justamente presentador de deportes en televisión. Ha arrestado el señor El Pajarito Hueso en la colonia Escalón de San Salvador, según las autoridades, la Policía Nacional Civil bajo cargos de agresión sexual. Este señor es conocido como una leyenda porque, recordarán ustedes, en 1982 era el capitán de la selección salvadoreña en aquel mundial de 1982 en España. Así que, historia y lo que está pasando, ha arrestado el señor Pajarito Hueso. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para la Voz del Mundo Latino, les informó Osmín Rodríguez.